Señor Ávila, lo siento, pero el señor Ávila ya no trabaja con nosotros. ¿Y quién es usted? Iván, el señor Alcázar. Un gusto estar aquí otra vez, justamente en la piel de este ser hermoso. ¿Quiere cambiar de guarda a ropa? Simplemente ocupo un nuevo cargo y me gustaría que se notara el poder. Acción. Iván terminó la temporada pasada siendo ascendido a señor. Es un cambio de circunstancias, cambio de comportamiento. Iván siempre ha sido claro, cosa que los demás señores no valoran mucho. Casi, casi ata. A golpes va a tener que abrirse el camino y hacer que lo reconozcan. ¿Y qué planes tiene ahora que es el señor? Ana, ¿crees que sea necesario mandar a hacer una placa con mi nombre para ponerla al frente del escritorio? No la necesito. Tú ves a todos estos personajes que sin piedad alzan un arma. Cuando a él le toca estar en una posición de poder, de ejecutar, no lo sabe hacer. Señor, hay un cliente. Pase. Adelante. Iván es un personaje que no tiene ninguna duda para decir lo que piensa. Muy pragmático. ¿No me tengo que quedar, verdad? No, no es necesario. Es algo que quiera usted ir a parar a la cárcel. Que empiece el final. Carlos Aragón llegó a lo máximo con Iván desde el principio. Señor Ávila me nombró señor. Señor Ávila, temporada final. Solo en HBO.